Aviso, suscríbete a los tres canales Juegochi, Mr. Gary Gaming y Oscar Brock para participar en el sorteo La Pokerifa Un sorteo donde podrás ganar cualquier videojuego de Pokémon que existe y el juego de Adventures un mes antes Si queréis saber más datos del sorteo, tenéis el vídeo en la descripción Buenas señores, ¿qué tal estáis? Yo soy Brock, por fin, por fin, tenía muchísimas, muchísimas ganas de grabar He pasado un pachecito tonto, ¿vale? Lo dije por Twitter y tal, pero ya estoy súper a tope con muchísimas ganas de darle caña al canal Si vienen cosas brutales, tengo que decir unas cuantas cositas, ¿vale? Esto no es nada de promoción ni nada Esto es información importante para vosotros, para los suscriptores ¿Qué tengo que decir, vale? Importante, lo primero de todo es que tanto Juegochi, Mr. Gary Gaming y yo Tenemos ya el dinero listo para poder canjear los juegos de Pokémon que queráis sobre la Pokerifa, ¿vale? Hemos juntado ya todo el dinero y hemos puesto una especie de bolsa bastante grande Por si todos los dos premios queréis Ultra, Ultra y Ultra, que por así decirlo son los juegos más caros O por si queréis juegos retro que también son un poco caros, ¿vale? Hemos conseguido ya el dinero, tenemos apartado, tenemos guardadito Por si cuando ganéis y os preguntemos en privado, pues podéis comprar automáticamente el mismo día Otra cosa importante, hemos llegado a los 500 me gusta en Twitter, ¿vale? Con el reto de Pokémon Battle Frontier, de Pokémon Frente de Batalla Para poder jugar de forma rapidísima al Frente de Batalla siempre que queráis Así que posiblemente lo tengáis en el canal dentro de muy poquito, ¿vale? Quizá para este domingo, este domingo, este lunes, como muy tarde el fin de semana que viene Lo tendréis, pero muy, muy rápido, ¿vale? Ese juego, estoy testándolo ya, estoy ya desarrollándolo Pero... cancosita, ¿vale? No os preocupéis Y otra cosa muy importante es sobre este vídeo que vais a ver ahora Es uno de los juegos más famosos Y... ya está, ¿vale? Lo tenéis en la descripción para si queréis descargarlo Y esto es un vídeo colaborativo, ¿vale? Porque el juego sí tiene que más subir un Pokémon Islas Naranja Pero distinto Desde un punto de vista de otro personaje importante Yo no digo nada, de lo tenéis en la descripción Os va a gustar muchísimo También quería hablar, que me estoy enrollando demasiado Sobre Pokémon One Adventure versión Fusion y versión Siniloke Sé que para Siniloke haré otro vídeo, ¿vale? Un poquito más adelante Pero para Fusion, si queréis que empiece el desarrollo del Fusion Tenemos que llegar a 3.000 seguidores en Instagram Que nos falta realmente como 30 o 40, ¿eh? Lo tenéis en la descripción por si queréis seguirme Que también digo muchas novedades sobre el canal Poco más, se acabó el repaso diario Espero que estéis muy bien Espero que este vídeo os guste muchísimo Y vamos a ello Vale, señores, lo tenemos Pokémon Edición Naranja Es el juego de Pokémon, se podría decir Uno de los más famosos del mundo Realmente fue uno de los primeros en salir Ha tenido muchísimo fandom Imaginaos hasta qué punto Es importante que dejaré ahora mismo aquí en la pantalla Anuncios, ¿vale? De gente que lo vende en forma física Cuando un juego llega a una repercusión tremenda La gente lo que hace es vender cartuchos de juego De forma ilegal, por supuesto Y se lucran a costa de nosotros Pero lo venden Y realmente yo he estado en mi ciudad, en Málaga En el paseo marítimo Al lado de la playa Y los vendedores cogían los cartuchos y los vendían También si no tengo... Si lo tengo bien entendido Salí en la revista oficial de Nintendo Como un juego indie y tal Pero ya obviamente Nintendo no hace ese tipo de cosas No le da promoción a juegos de Pokémon de Hack Room Pero os quiero recordar que sí que salió en la revista de Nintendo, ¿eh? No os miento Bueno, creadores Sergio El juego salió hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años Y no está completo El juego se canceló en su momento Sergio era el administrador de WakaHack Ya no lo es en teoría De todos modos tenéis la página de WakaHack, ¿vale? Que es, por así decirlo, donde aprendí a runhackear Y donde aprendí a trabajar en todo ese tipo de descripción Vamos a continuar, vamos a enseñaroslo un poquito, ¿vale? Quiero enseñaros cómo funciona el juego Cómo es uno de los primeros Hack del mundo realmente Y cómo es el juego que llamó la atención de Nintendo Y mucho ese tipo de cosas Aunque me gusten mucho los colorines Realmente este estilo naranja queda bien Así que jugaremos con el estilo naranja, ¿vale? Y continuaremos ahí sin problema El funcrito está cambiado Tenemos las paletas cambiadas Tenemos el Profesor Oak, etcétera Importante, este juego se basa en la aventura que vivió Ash, ¿vale? Ash, después de completar Pokémon Después de haber, por así decirlo, participado en la meseta En la liga de Pokémon de canto, ¿vale? Así que continuamos desde ese punto Videonamada para Mesetañil de Pueblo Paleta Dice Oak, felicidades Aquí tienes un amigo que está deseando verte Es el Mook, ¿vale? Es el Mook de Ash El típico Mook que le abrazaba al Profesor Oak Aquí lo tenéis Tu Mook está muy alegre En Paleta ya nos hemos enterado De que ya te decimos esto La liga añil De los nuestros Eres quien más alto ha llegado a la liga de canto Una gran hazaña Que aseguro que ahora tendrás la oportunidad de superar, ¿vale? El primero es el mejor que elijas tu personaje Creo que podemos jugar con Ash y con Misty Efectivamente Tanto con Ash como con Misty Jugaremos con Ash, ¿vale? Si este vídeo llega Pongamos una meta ¿Queréis 1000 likes? 1500 Venga, vamos a poner 1000 Si llega 1000 likes Jugaremos la otra versión Pero con Con Misty, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia Jugaremos con el nombre de Ash Tendrás que reunirte conmigo en cuanto puedas Podrás volver a Pueblo Paleta con esto Ahí me da el ticket del Zeppelin Con esto podrás tomar un dirigible Hacia Paleta desde el aerodrome Entonces, básicamente Comenzamos la aventura casi de ya Aquí tenemos al personaje ¿Vale? Que es supuestamente este es Ash Con la guerra para atrás y tal Tenemos a Ash aquí La Trainer Car creo que fue cambiada La mochila también ha sido cambiada Y poco más A ver, este es Pikachu Pikachu parece ansioso de llegar a Pueblo Paleta Y por tener más aventuras ¿Qué ha sido eso? ¿En Oblapras? Oiga, espere Esto es el Metro Y... Esto no es el Metro Y no lo voy a dejar colarse Para ver que el Zeppelin necesita el billete Vale, importante También tengo que decir que este juego Tiene muchísimos años Pero muchísimos años atrás ¿Vale? Entonces, obviamente Si veis algún fallo Algún texto mal O no veis que hay un juego Súper actualizado Obviamente no esperéis Que esto sea Un bombazo actual Como Juana Ventures O como muchos hacks O RPG actuales ¿Vale? Tened en cuenta Que el nivel de calidad Hace años Era muy distinto al de hoy Eso quiero que mis suscriptores Lo sepáis Vale, pues automáticamente Podemos continuar aquí Venga, Pikachu Vamos No te quedes atrás Tenemos que volver al profesor Vamos Y tenemos a Pikachu Al nivel 5 Que es básicamente Nuestro starter Vale El menú Pokémon También creo que ha sido cambiado A ver Si es como naranjita Y tal La ficha de entrenador No, pero Lo demás sí Vale, tenemos que ir A ver Eh, Boo En esas Ojalá tuviese un Pikachu Como el tuyo ¿Me lo das? No Vale Eh, casa de Geary Aquí está Geary A ver si el tío Se le ha ido a la casa Del mogoso este Wow, vaya Aquí lo tenemos Espero que hayas conseguido Que te gozcan tus primeros Pokémon Bueno, Geary No hace falta que sea rencoroso Por su parte de la Ligañil Y lucho directamente Contra Geary Vale, el Bugsparadet Está muy bonito Es muy bonito el de El de Ash Y saca Geary Pues hace el de Impactrueno Realmente no sé por qué Creo haber jugado una versión Realmente os lo digo Creo haber jugado una versión Completamente distinta a este Eh Realmente sé que había un Runhacker Llamado Danny Que continuaba Pokémon Naranja Y realmente lo estaba mejorando muchísimo No sé si se canceló o no Pero creo que empezaba con Con Bulbasaur Con Con Squirtle Y con Charizard Esto estaba mucho más bonito No tenía tantos errores tipográficos Creo Creo que 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 se continuó Quizás pueda ponerme en contacto con él Vamos a intentar En un vídeo próximo A ver si puedo traer a A Danny al canal O básicamente A ver si me comenta Cómo va el proyecto Vale Y lo voy comentando Básicamente se va Y tenemos que hablar Con el profesor Oak ¿No? ¿Esta es Misty? No Esto es como que será La hermana de Misty ¿No? Gracias por si tú Fue la Liga de Cariño En Pueblo Paleta No es otra cosa Bueno vale Vale Esta es la madre Aquí está el Mr. Mike De la madre Y ahora en teoría Eso tenemos que ir al laboratorio Vale Este es el ferry ¿No? Este es el ferry De Pueblo Paleta Que me llegará La Liga Añil Creo en teoría ¿No? A ver El laboratorio del profesor Oak Pues entremos al laboratorio del profesor Oak A ver qué nos dice Vale Este supongo que es mi trofeo Ah pero Estoy hablando con Con el trofeo Con él Vale Eeeh Ajá Bueno Tengo que explicar una cosa Esa es la novedad De este juego Vale Vale En teoría Tengo la Pokédex ya Pikachu Eso tengo registrado Pikachu Vale Y me ha dado Unas cuantas Pokéballs Me ha dado algo Si me ha dado 5 Pokéballs Los Pokémon realmente Tienen otro color En... Ya veréis Ya veréis Eeeh En serio No puedo ir al crucero Entonces supongo que Tengo que ir Eso está cerrado Supongo que tengo que ir Eh... Aquí Vale Sí Tengo que ir aquí Vale Estamos en Isla Valencia La primera isla Por así decirlo De... Ahí tenemos los Wingu ¿Habéis visto eso? ¿Era Celebi? Vale Según la profecía Bueno la profecía O la información O como queráis decirlo De Celebi Cuando Celebi vuela Deja un rastro de árboles De árboles A su alrededor Vale Tengo un cuaderno por aquí ¿Por qué me enseñan el cuaderno En un vídeo? Bueno Tengo un cuaderno En el que es un libro Un bastante gordito Y te desea todas las cosas De tipo de curiosidad Sobre todo los Pokémon Que hay hasta sexta generación Pero... Y hablaba de eso De que Celebi cuando volaba Dejaba un rastro de árboles Eh... Ha hecho muy bien En bloquear el acceso Al Zeppelin Con este tipo de eventos Ha pasado Celebi Volando rápido Como un Pokémon legendario Vuela rápido Y no hemos podido Verlo ni nada Un Pokémon muy raro Y he dejado un montón De árboles por aquí Muy curioso Eh... Que bonito Ha puesto que bonito Oh tío Ese tipo de cosas No puedo verlo Yo no puedo ver Ah... Ese tipo de cosas No me gusta Eh... Vale La versión de Dani Realmente sí que está Mucho mejor ¿Vale? La versión de Dani Tiene una mejora increíble Y... Pero lo que pasa Que no quería traer aquí La mejora de Dani Porque realmente Ese no fue el juego Que se hizo famoso Es una continuación De dicho juego Realmente quería enseñaros Este juego en sí ¿Vale? Que era el original Vamos a acceder aquí Al centro Pokémon Que tengo que hablar con ella Creo Muy buenos días Gracias por ver Este Pokécentro La tiene la enfermera Joy ¿Quieres que creemos tus Pokémon? Sí Vale En teoría ya está Vale Tenemos que ir al laboratorio De la profesora Ibi Creo que se llama Y la Valencia Hola Eres tu ¿Verdad? ¿Conocen las ventajas De los Poképostos? Ven conmigo Este es un puesto Típico de las Islas ¿No te vas? Suponía que Aquí podrás comprar Todos objetos Para tus Pokémon De todo Y barato Por su interés Te regalamos esta poción Ah mira Interesante Lo que puedes comprar Los Poképostos Los Poképostos Lo puedes guardar en la mochila ¿Vale? Sí Este es el típico tutorial De las mochilas Y eso ¿Vale? Me parece que de todo modo Se accede aquí a A TC de Ash Pues claro Otra poción Y me quedo con esa poción A ver el World Map El World Map está cambiado Sí El World Map está cambiado ¿Vale? Aquí están todas las Islas Aunque se llame Hoi Isla Music Isla Nueva Isla Hamlin Isla Murkot Isla Mandarín Isla Mandarina Isla Tangelo Puerto de Tangelo Sete Islas Pomelo Isla Trovita ¿Quién es Chipiélago? Valle Charizard Valle Charizard Aquí quizás podamos encontrar A nuestro Charizard Es que no lo sé Creo que la versión de Dani Era que Ya El Charizard empezaba Pero en esta versión No sé qué pasará Traeré la versión de Dani Dentro de poco Si veo que os gusta mucho Pero de todos modos Ya vemos que el mapa Está cambiado y tal Así que lo que tenemos que hacer Es proceder con nuestra aventura Los Pokémon sí que tienen Un cambio de color muy bonito Creo que llegarán lejos Tienes un brillo especial en los ojos No necesito la suerte Pero entrena duro Vale aquí parece que me conocen Por el tema de Que soy famoso Por haber completado la liga Aquí está Valtang Atención ¿Vale? Quiero que veáis una cosa Es un Tediursa Con otro color ¿Vale? Es decir Estamos grabando Sí, estamos grabando Pikachu puede hacerle Impastrueno No creo que lo mate Vale Te hago otro impastrueno ¡Ah, tío! Le he hecho un crítico, tío No, qué mal Qué mal Bueno, en fin Vamos a continuar por aquí Que creo que por aquí Ha un poco mal ¿Esto qué es? Un momento Esto Tediursa No va a mover Tediursa No me interesa ahora ¿Esto qué era, tío? ¿Por qué saltas tú aquí? ¿Qué era aquí? ¿Por qué saltas? Me parece que eso es algo De un Vine Plum Un chato Un chato ¿De esto de cuarta? Y el juego tiene muchísimo tiempo ¿Qué es un chato, tío? ¿Realmente un chato? Me ha sorprendido muchísimo Quizá el juego salió Fijaos Nada más salir Porque me acuerdo que en WakaHack Antes de salir Pokémon Perle Diamante Ya habían sprites Y había ciertos datos reales De los Pokémon que iban a salir en su momento Así que No sé Esto es un puto flamenco, tío Esto es un putísimo flamenco Lo habéis visto, ¿verdad? En fin Había datos de Riolu De Chatos De Palkia Algunos de esos Pokémon Quizá la hayan metido por meter ¡Guau! La portada de la profesora Ivy ¡Oh! ¡Mira, Brock! ¡Brock! Aquí debe estar la portada de la profesora Ivy ¡Cuántas chicas bonitas! Y todo el mundo en plan Sí, sí, bueno Tengo cosas que hacer Sí Y abriendo corazones Está tirando el besito A toda la chica ¡Hola, preciosa! Yo creo que tiene que ir al jardín ¡Uf, Brock! ¡Mal! No te dejaré solo a la espera ¡Brock! ¡Brock! Yo sé lo que pasa, ¿eh? Yo sé lo que pasa Ahora se lía, ahora se lía Ahora se lía ¿No sabes que estos lugares de los Pokémon Se recuperan de los daños Que han sufrido Bueno, pues yo como que Que no puedo hacer nada Esto es un... Aquí puedo capturar el Pokémon Y hierba alta Pero no puedo capturar el Pokémon Vale, sí Mira, atención ¡Oh! Vale Hay esporas del Bileplume ¡Ah! No pasa este interés Si caras con las esporas Busca ayuda, por favor Vale, ese Bileplume no para de echar esporas Debo darme prisa A Broya y la profesora Ivy Le han paralizado un Bileplume Estamos en contra de un experto En curación Pokémon Obviamente sabemos Quien es un experto Curando Pokémon, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe La profesora... La profesora no... La enfermera Joy Se me había olvidado la cabeza Se me había olvidado Mmm... Parece que Bro Se ha puesto pesado Se ha acercado Con el Bileplume Cuando termine Vuelve a la oportunidad La profesora Ivy Vale Parece que ya ha llegado La enfermera Joy Le ha dicho Ha ido allí Ha recuperado la salud De esta gente Ha eliminado las toxinas Por así decirlo Y hablemos con la profesora Ivy De que dice Vaya aventura más estúpida Tenía que ir teniendo cuidado De no acercarme a Bileplume Que estuviese marcando Su territorio con esporas Vaya susto Pero la culpa la tuvo Bro Usted no hizo nada Jajaja Menos mal que avisa esta Jogia Es Dice Ash Verás Venimos con un regalo de Oak La GS Ball Así es La hemos estado investigando Pero no podemos ni abrirla Te la daré Para que se lleves a Oak Nuestra especialidad Son los Pokémon Su alimentación Vida Cría Oak seguro que tendrá La máquina Más sofisticada Para abrirla Yo tengo mucho trabajo Tengo que hacer todavía Llévasela El continuar la investigación Y me da la GS Ball Vale Has colocado la GS Ball Viste los extraños colores De los Pokémon Vale Si entra por aquí Aquí está Brock ¿Qué hace Brock aquí? ¿Qué hace Brock aquí? ¿Está aquí? Brock ¿Sigues aquí pesado tío? ¿Y esta casa? ¿Esta casa? La botánica es fascinante Se ve que los vegetales Son únicos seres vivos Capaces de alimentarse Auxiliándose de la energía del sol Esto lo convierte en imprescindible Para los demás seres vivos Parece que aquí hay la casa De la botánica Y no Brock tío Estaba esperando que salga La botánica Para Madre mía Madre mía Brock Que locuelo Bro me cae muy bien Por eso me puse ese mote Es un personaje Con el que simpatizo mucho Y me hace de reír mucho Aquí hay trainers Vale Aquí hay trainers Creo que lo dejaremos aquí Vaporium tío ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Vamos a vencer a este A este entrenador Y lo dejamos Es que es muy fuerte Vaporium tío ¿Qué haces tío? Voy a subir muchísimo Hidratini Hidratini de color naranja No es shiny Es que como recordar La isla naranja Hay una diversidad De colores Distinta Por el tema Del clima ¿Vale? Vamos a acabar ya Con esto Aunque voy a tardar Voy a tardar Voy a tardar En cargarme Adratini A ver Venga O que me mate Él O que me mate Él Realmente No venga Vamos a acabar El combate Ya que estamos Y sigo comentando Una cosa interesante Como he dicho Esta es la versión De Sergio Así que posiblemente Subamos la versión De Dani Si veo que queréis verla O que estáis muy entusiasmados Con verla Me pongo en contacto con él Que me la pase Os lo descargo de su foro Y tal De su página de Facebook Y poquito más ¿Vale? Si os parece bien esa idea O por chatos Si os parece bien la idea Pues lo haré Solo quería enseñaros este juego Porque realmente Fue uno de los que me impulsó El runhacking Yo cuando Os contaré la historia De como empecé el runhacking Un poquito más adelante ¿Vale? Si queréis el vídeo Me lo dejáis en los comentarios Y creo que podemos dejarlo por aquí Sabéis que este vídeo Es colaborativo con Jugoschi Porque Jugoschi tiene su canal Isla Naranja De otro punto de vista Otro tipo de islas Son las Islas Naranja Pero de otro enfoque Otro estilo gráfico Otro personaje muy famoso Que lo conoceréis Cuando veáis su vídeo Lo tenéis en la descripción Y nada más Si os gusta este tipo de contenido Si apoyáis Que enseñéis Hackroom Que hagan vídeos de Hackroom Y sobre todo apoyáis Las historias nuevas de Pokémon Suscribísse a este canal Que me ayudaría muchísimo Un buen like también Tenéis meta de 1000 likes Para continuar esta serie O subid la versión de Dany Según los comentarios Y nada más señores Espero que os haya gustado Y hasta mañana ¡Suscríbete!